pero si de carrolín a esta hora de la sienta, ya más de siete tragos hubo acá, eso es definitivo pero el profe Clemente dijo que iba a llegar y ya empezó la remesa quiero saber dónde está el profe Clemente porque yo todavía no tomé mi carrolín te preparo exclusivamente hola profe, hola profe, ¿cómo andas? bienvenido mi querido bien, mateco profe, bienvenido bien, un placer profe, un gusto tener de acá, gracias igualmente, igualmente ¿cómo hiciste? para estar acá la magia la magia de la televisión claro, claro, claro bueno, ¿qué no tiene que faltar a la hora de hacer el ritual de nuestro carrolín? y por supuesto la caña ruda limón y hay otro muy importante que son las siete hierbas para purificar la sangre que es más antiguo incluso bueno, a disposición ¿cómo nace todo esto? forma parte de nuestra cultura popular bueno, cuando llegaron los españoles, por supuesto que todavía no estaba en onda de la caña ruda limón porque son elementos que ellos trajeron pero sí encontraron a los guaraníes muy conocedores de todas las propiedades una de las pocas civilizaciones de América precolombina que conocieron tanto sobre las propiedades curativas de las plantas medicinales y encontraron ya consumiendo hierbas para purificar la sangre para no tener la muerte repentina, el omanoreí, el famoso ¿por qué el mes de agosto? ¿por qué el primer día? ahora el mes de agosto, anteriormente era permanentemente pero ellos consumían los remedios amargos para purificar la sangre no es otra cosa porque los guaraníes consumían mucho hasta ahora seguimos consumiendo mucha carne, mucho pescado y el problema es colesterol ¿qué tal es la macra? bueno, macra y eso es lo que producen las muertes repentinas, son accidentes cardiovasculares o sea, contra colesterol contra colesterol ¿y por qué se dice que hay que tener cuidado también de no tomar mucho? ¿por qué te puede hasta bajar la presión o te agarra ese después tú? o no o no o hacer ejemplo o hacer ejemplo no hay que abusar especialmente 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 la persona que se cae sí, especialmente la persona que no tiene cultura acostumbrado al alcohol por supuesto cualquier cuerpo extraño al organismo hace efecto y por supuesto que en cuanto a combinar muchas hierbas más de tres no hay que combinar entonces sí que va a tener profe, no podemos ir conversando y ya tomamos el paso por supuesto, ahí tenemos a disposición está muy bien la explicación profe, tengo una pregunta hay que colar hay que colar o no no, no, no hace falta no hace falta Marcelo, no te vas a complicar no, pero es que ahí está ahí está ese tipo es de los que sirven como los mexicanos sí, yo tuve un curso rápido en un circo en un circo profe, ¿y por qué hay algunas personas que dicen que existen diferentes tipos de carrulín? bueno, lo que pasa por ejemplo este es un carrulín muy particular que estamos haciendo en la plaza hace ya bastante tiempo en la municipalidad de Asunción ¿por qué? porque la gente reacia a consumir ese a tomar que es con caña pura porque es imposible hasta ni yo como no puedo tomar entonces nosotros utilizamos un poco de agua gasificada endulzada ¿verdad? y con un poquito de azúcar y entonces es mucho más liviano ¿por qué? porque esto es simbólico hoy en día cosa que nosotros anteriormente ¿verdad? esto ponerle como un cielo atrás esto se consumía todo el tiempo de invierno ¿por qué? porque la única propiedad que tiene esto que es antigripal pero tiene que ser sistemático para las criaturas ¿está permitido tomar el carrulín o no? no, nosotros no no le damos a las criaturas nada de alcohol porque si empieza con una fecha va a relacionar con otra y con otra y vamos a caer en eso por eso nosotros no incluso en la plaza tampoco damos a las criaturas alcohol a las criaturas bueno ¿qué pasa si yo tomo un sorbo nomás y no los siete, profe? bueno dice que siempre está enar hay que completar y hay que completar incluso es más es muy importante no solo en ayunas sino también hay que calentar esto y consumir antes de dormir que era la costumbre y esa es la función más o menos de la horchata así que puede bajarle a cualquier hora no por total estamos en una cuestión de en que lo tenemos como una cosa simbólica cosa que era durante todo el año por ejemplo para purificar la sangre era todo el año ahora profe ¿hay una edad límite en lo mínimo y lo máximo para tomar carulín? digo para la gente que ya está por ahí no, no, no generalmente son la gente ahora todo el mundo quiere tomar incluso los jóvenes quieren tomar más ¿verdad? sí pero más bien podemos aconsejar esto ¿verdad? que tome el que necesite sí pero ahora tomó otra onda ahora la gente ya no toma por una cuestión medicinal sino para ahuyentar la mala onda porque tener la presencia de la ruda que tiene un efecto chamánico para nosotros porque esos son traídos por los españoles y enseguida los guaraníes le tomaron pero la ruda ¿para qué? la mala onda ¿por qué se retomó? por eso porque tiene pero a mí mejor siete vasos no siete tragos vamos a contarle también a la gente que no sabe la ruda se utiliza justamente para que absorba toda la mala energía en los lugares por eso vos cuando tenés tu ruda doña tenés que poner enfrente de tu casa o si tenés ahí cerca de repente se absorbe y se quema eso es que te está protegiendo la ruda ¿en serio? así es bueno esta es la creencia popular ¿y cómo uno sabe que es ruda macho o hembra? por la hoja por la hoja por la hoja es más grande y tiene un aroma muy fuerte ¿y cuál absorbe macho? y por eso se relaciona con el macho ¿cuál es mejor el macho o la hembra? depende si es para un trago suave tiene que ser incluso se utiliza en los platos salados ¿verdad? que es la hembra que es más suave pero el otro tiene más poderes curativos el macho y es bien fuerte ¿y con la mitad? oye bueno agosto vaca pirulera jajaje bueno y buena carulín buena carulín y no solo carulín sino las siete hierbas porque en la muerte ¿cuáles son? las siete hierbas son ruda ruda puno y puno y ortiga agosto potu agosto potu ajenjo verbena y romero y me faltaría el séptimo me faltaría pero por ahí está quiero que me esperen un ratito porque yo ya tomé este es el quinto carulín ya del día tengo que viajar a Guarambaré y a vos te hacemos soplar la contest y quedamos tengo que manejar esta Patricia la jefa pero parece que hoy se libera esa cuestión si no, no es paraguayo si no, no es paraguayo antes hablábamos con don Florencio Vaga ahora está la inspectora Patricia exactamente Patricia Ferreira tal vez con una cuestión más suavizada verá antes que nada la consulta Patricia bienvenida gracias por atendernos voy a tomarte tu carulín si, muy buenas tardes para usted la audiencia si, tempranito antes del desayuno y después del desayuno y ahora con el drama que yo ya tomé veinticuatro tragos ya por ahí puedo manejar igual está liberado ya es un abuso ya es un abuso muy bien muy bien inspectora que hacemos con las personas que de por ahí pueden llegar a alegar que tomaron un poquito de más el carulín se le deja pasar o no bueno, la ley es clara tolerancia cero en cuanto a conducción verdad entonces un conductor que sea sorprendido con algo positivo lastimosamente no podrá continuar su viaje ya y inspectora un poquito esos siete traguitos así como en este vasito no sé si usted tiene ahí justamente la tele si tomamos así chiquitito cero eso sí podría permitirse bueno como mencioné anteriormente la ley es clara de la tolerancia cero en tema de alcohol una gota de alcohol y ni un gramo nada bueno vamos en colectivo lo que el conductor puede hacer es con su o sea la propuesta es hacerlo en ayunas verdad desayunar comer algo evacuar ese alcohol del organismo tomando agua bebidas que puedan acerichar ese alcohol del organismo y ya va a dar cero eso a lo que es el aparato con lo que contamos que es el alcohol en el aliento lo que despeja ese aparato no se negocia la ley y no acercar del alcohol ya que solamente son 7 traguitos no 10 pasos de 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 inspectora por último antes de despedirte va a haber gente controlando justamente a raíz de que hoy no pero como intensificándose o todo de hecho que la patrulla caminera no está realizando controles aleatorios de alcote pero en caso de que un conductor en un control se ha sorprendido con fuerte aliento al alcohol obviamente el inspector va a realizar el alcote a ese conductor a conductores que hagan maniobras peligrosas zigzagueantes o por denuncia de usuarios de ruta que se acerquen algún destacamento y que observo que un conductor está conduciendo de manera normal bueno se coña ya tengo miedo yo veo seca gracias Patricia una cosita antes de decirte en toda tu trayectoria alguna anécdota ligada con algún conductor borracho versus carrulín que historia te inventaron uno de agosto cuando dieron positivo bueno justamente alegando que hoy es uno de agosto y que estuve consumiendo el famoso carrulín pero algunos ya exageraron bastante totalmente borracho manejando bueno Patricia gracias como siempre un abrazo a todos muy gentil ahí en el cuartel central de la patrulla no se ríe el o la inspectora no no por favor o sea que es así determinante pero ella asumió que tomó un poquitito seguramente tiene conductor o hay una plataforma pero viste que ella recomendó que hacerlo en ayunas con el agua para evacuar después a primera hora ella está atentamente siguiendo de cerca porque el profesor Clemente dice que depura la sangre forma parte de nuestra cultura popular entonces sí mejor alumno medalla de plata ¿cómo estás? ¿cómo estás mi querido? ¿te acordás? gran compañero también gran alumno también Roberto ¿qué era la materia que más le contaba? compartimos la medalla de plata juntos ¿cómo es que le decíamos al de inglés? Halloween demasiado fea era nuestra profesora sí ojalá siga con vida escuche del reconocimiento carrulín ya tomaban pero de los 13 acá es cierto que depura la sangre científicamente ¿qué es lo que se puede sostener en cuanto a esto que forma parte de nuestra rica cultura el acervo popular? bueno realmente yo estoy más que contento que sigamos con la tradición es importante nuestra tradición inclusive se habla de al año 1600 inclusive ante la prohibición de los españoles de querer sacar nuestras tradiciones ¿verdad? surgieron posibilidades de seguir manteniendo la cultura entonces uno de ellos era o sea esto sobrevivió 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 y sobrevive ahora con más fuerza se está haciendo muy viral inclusive claro pero lo que nosotros estamos muy en desacuerdo que los chicos los menores le metan le metan porque al fin y al cabo es caña era claro a partir de cuántos años ustedes le dejarían porque viste que está así como está el papá que dice bueno toma así que un poquito de la cerveza está también el inconsciente que la edad nada no te va a hacer un raguito no ahí está el tema nosotros tenemos los menores de edad por eso son menores y hay leyes no se negó claro el papá el culpable si le da que tome el papá incluso acá está el profesor que puede decir hay un método no alcohólico en serio como el agosto potif verá que no tiene agosto potif el profe Clemente explica muy bien porque él va por las hierbas la caña 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 hoy día nacional lo del agosto potif va para el tereré y para el mate no va con la caña sino va entre las siete hierbas claro y eso toma también en agosto entonces esto era verdad estas siete hierbas eran ya como se llama con el cordel del tiempo si se amplió esto verdad los siete anteriormente y hasta ahora son los remedios amargos que se toman en mate o en tereré supuestamente el remedio va a hacer su efecto sea con caña o sea con agua así es profe el remedio va a hacer su efecto sea con caña o sea con agua lo mismo lo mismo pero hay que tener en cuenta que toda medicina alternativa que son a través de la fitoterapia eso tiene que ser constante no solamente un día así aunque tomemos de cualquiera de las formas un día nada va a ser absolutamente nada yo creo que hay que tomar conciencia a nadie se le engaña verdad de que esto es una cosa simbólica que un tiempo por ejemplo caña ruda limón poner en el año del seteciento que aparecieron porque los españoles trajeron la caña ruda limón enseguida la gente tomó como como antigripal pero era durante todo el tiempo de otoño de frío invierno y primavera especialmente las personas que son alérgicas para no tener todo y después con la medicina que ya apareció después de la segunda después de la guerra del setenta hasta mil novecientos cincuenta ahí la medicina si empezó a arrinconar a esto porque ya no se necesita esto y ahora queda un solo día y pues es joderle a uno médicamente y realmente claro si nos pasa hablamos de siete tragos está la gente que es intolerante al alcohol también porque es alcohol de casi 40% creo que pero convengamos como dice el profesor forma parte de nuestra cultura y más bien es simbólico no le ganamos a nadie para nosotros es importante que nosotros tenemos como cultura nuestra música nuestro guaraní y estas cosas que tenemos pero con cuidado te va a hacer una consulta por favor yo soy el asistiente acá del doctor que es lo primero que se hace escultar escucharle los pulmones mirarle preguntarle se la siente medio apagada usted por la mirada pueden detectar por la mirada también por la mirada los ojos se están apagando y puede ser un médico cuando llega a ser una paciente tan linda y no totalmente profesional no vaya a comprometerme en esta falta de ética si viene si viene anita anita mi productora y se va a amparo o le conoces a ana a quien preferiría atenderle es posible no hay discriminación no hay discriminación su ética pero volviendo a lo que le está dando está pinchado pues porque ana también es productora de leorubin era productora de mano a mano alguna vez hay que ser teloso en el periodismo una pregunta así bien técnica realmente la ruda le hace bien a nuestro organismo a nivel científico bueno la ruda es un elemento vegetal del cual se saca también los elementos para hacer algunos medicamentos realmente no sé bien seguramente el profesor explicará mejor como toda hierba tampoco toda hierba abusando no es buena para la salud pero por supuesto lo que yo siempre recalgo no en los niños en los niños no tenemos que saber tenemos que saber que una concentración de más puede hacerle daño entonces uno es adulto ya puede tomar todas las decisiones tomar todas las hierbas que quiera inclusive como tradición es excelente la gente que tolere en ayunas yo puedo asegurar que la mayoría acá que toman ayunas le da una suerte de malestar a veces hay que comer alguito hablando de eso justamente acá los compañeros tomaron a jova putambay estaban todos alterados ven oja puto ojo como que quema el intestino que es lo que está haciendo como actúa pero así es es que el guaraní está en expresión oja 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 hasta que sale chupa siempre dice que sácalo de la mala onda y bueno y te va a sacar todo es alcohol realmente es alcohol con destilación la caña paraguaya creo que está teniendo mucha más vigencia inclusive que otro tipo de licores inclusive yo estuve hablando la pasada con uno de los presidentes de una cañería es mucho mejor que muchos licores y rones de otros países entonces solamente la tolerancia y si vamos a tomar quedemos en nuestra casa o conductor Marcelo Marcelo habla Robert Núñez igual invitarle un Carolina que ¿qué te pasó tu hija mía? No porque está dosificado para siete trabajos está dosificado porque acá no hay un choque mira donde vengo a ser el agosto primero de agosto en el canal para todo el país te están viendo dos millones de televidentes donde uno puede recurrir si se siente mal en caso de que tiene una intoxicación cualquier salud está la intoxicación como decir Roberto también hay algunos que no toleran el alcohol porque es alcohol en realidad entonces con mucho cuidado y he visto las opciones que están explicando el agosto que no tiene alcohol como una opción también para seguir la tradición ¿verdad profesor? sí con el agosto hay que tener cuidado porque según el instituto de normalización por supuesto que se le llegó ahí hasta dos florcitas se permite por persona porque puede ser tóxica es posible hay que cuidarse con el alcohol ya me curó de mi gripe vamos a grabarla al doctor ¿verdad? para que le muestre después a sus pacientes no a mis pacientes no puedo no todas las mamás a los papás puede ser así son todos los médicos siempre tienen prioridad igual puede grabar está número 10 es una chica linda con amparo que pasen por favor tiene una dolencia urgente por favor con todo 7 tragos entonces 7 tragos mientras tomamos acá ajustamos los 7 hacemos una pausa también un saludo a tu persona como abogada a todos los abogados del paraguay así que hoy es nuestro día saludos a la promoción 2009 derecho 1 y la promoción 2000 bueno profesor muchísimas gracias te queremos muchísimo uno de los cuerpos que rescata nuestra cultura popular con soporte científico el doctor con la parte científica también muchísimas gracias el doctor hay que ser un chico de figura en todos los espacios ya es permanente no, vos sabés que sí hay que ser sedoso no, acá está sedado no, acá está sedado no, acá está sedado no sé si venía acá al especular a todas nuestras compañeras dale profesor que mala fama estoy vacunado nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos una linda manera para cada gusto viva el paraguay viva el paraguay aguanta el carulín caramba chau chau